Ya nos empezaron a atacar y a burlarse de nosotros, nosotros, ustedes y nosotros, porque estamos pidiendo ayuda económica. ¿25 pesos o no? ¿25? Yo se los voy a mandar, los 25. Nada más que yo, vea, se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste. Esa burla incluye a toda la familia típica. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y ahora sí que vamos a ver cómo Cacazraqui, Carlitos Alasraqui, este ferro detractor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que inclusive creó y fundó una empresa para atacar al gobierno y al presidente Andrés Manuel, pues simplemente las cosas no le están saliendo. La semana pasada se puso a lloriquear en muchos videos que por favor le donen 25 pesos, y ahora se indigna el señorito Alasraqui, y se pone a llorar en su programa donde dice, Andrés Manuel, ¿por qué te burlas de nosotros? ¿Por qué nos hieres? ¿Por qué nos duele muchísimo? Y el ridículo, bla, 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 como les presentaré a continuación. Por cierto, parece ser que se le olvida, que él dice, que le molestó muchísimo que se burlen de las mentiras que él dice. Antes que me digan, voy a entrar, para que entran en contexto, un pequeño video que rescató acá la Catrina Norteña, donde está en cuestión de 29 segundos, para que vean qué clase, qué clase de personaje es Alasraqui, si no lo conocías. Es breve, vamos a escucharlo. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des, contra Morena mejor te va. Es propaganda, mientras más mentiras des, mejor te va. Muchísimos comentarios. Hay que recordar que, por cierto, está en la nómina, nómina dorada de Sandra Cuevas. Vamos a ver cómo le hace. A lo mejor ya sabía que le iba a doler muchísimo más el madrazo, porque ahorita Sandra Cuevas dice, ahí nos vemos, frisas y panistas. Ahí se van a esta bola de corruptos que no me sirvieron para nada. Y Kakarraki llorando por sus 25 pesos. Y van a ver el video en que el cual se queda, que por ejemplo, está ahí con Ángel Gurría, el que recordemos, el precursor de Fogaproa, por el cual estamos pagando nosotros, nuestros hijos, perdón, nuestros nietos, inclusive nuestros bisnietos, por una deuda que los periodistas cazaron como siempre y como fueron estos animales durante muchos sexenios. Pero eso es lo que le duele muchísimo. Hay que recordar, un millón de pesos. Le pago el último año Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, que no se pueden ir. Sandra Cuevas a Alarraki. Y este video igual es breve, donde vean cómo la gira del adiós no le está saliendo como ella quería. Me encanta este tipo de videos cuando salen periodistas y panistas y periodistas. Bueno, periodistas no cuentan. Pero periodistas y panistas salen al pueblo, salen con la realidad de las cosas y les pasa lo que ya vimos. No la dejan escapar por lo corrupto y ladrona que es que se pongan y que cumpla con lo que supuestamente prometió. Pero como obviamente les gustan que solamente sean los videos prefabricados, como hemos visto, no solamente Sandra Cuevas, hemos visto a Xochitl Galvez. Ya vimos que inclusive en el video si tienen oportunidad de revisarlo del día de ayer, donde a su mismo agente de Dakar y A2 pues los lleva hasta Estados Unidos a pasear. Como nadie, nadie le acompaña, pues es la única forma en que se puede hacer un poco de bulto de gente. Y así muchísimas cosas, Priceless, se le pulga el tamal y muy adentro, aguantadas. Hay unas muy fuertes, no las puedo leer todos. A pronto el que busca encuentra el hijo de sus mentiras y difamaciones y calumnias se movió. Pues ahora le toca palo, guajajaja, tenga para que aprenda. Como que me dan ganas de cascajearme, y está muy enojado Carlos Salasraqui porque el presidente, de buena fe, de buena fe, les dijo, yo voy a donar de 25 pesos. No se necesita lloriquear eso. Vamos a verlo y vean el ardor que genera en su cara de Carlos Salasraqui. O con 300 pesos al año o con lo que quieran. Esto se lo vamos a agradecer siempre de por vida. Además, ahorita que empiezan ya a llegar los dineros para guinaldos. Y la cuesta de enero es dificilísima en la típica. El enero y febrero estamos así. Pero les quiero enseñar algo. Si me enseñas, Juan, ¿me enseñan lo del proceso? ¿Sí? Ya nos empezaron a atacar y a burlarse de nosotros, nosotros, ustedes y nosotros, porque estamos pidiendo ayuda económica. Esto salió ayer en el proceso, en ocho, bueno, no solo ocho planos, aquí son seis. Carlos Salasraqui se queja de que empresarios no apoyan a típica. Pide cooperación de 25 pesos. La realidad es que estamos metidos en un pedotote, como no tienen idea, afirmó el publicista, tras revelar los problemas financieros de su canal opositor a la 4T. Pues ya se hizo noticia. Y este... Miren, pedir no empobrece, caridad, es una palabra bien importante para mí en la Biblia, porque caridad es más profunda de darle 10 pesos al que te pide dinero. Caridad es mucho más... Caridad es lo que hace la familia típica. Hace mucha caridad para que sigamos trabajando, y eso siempre se lo vamos a agradecer. ¿Y qué creen? Andrés salió con una mamada hoy, burlándose de nosotros, y yo no la he visto, pero pues habla de todos nosotros, así que vamos a ver qué dijo en la mañanera. Por eso... Hay que ayudar a la Raki, ternurita. Ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero... Este... Sí. Presidente. Este... Cuando menos sí se... se atreve, ¿no?, a decir, pues, no tengo, o... este... ya no me alcanza para mantener el programa. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, porque además es... no es poco lo que... lo que está solicitando. ¿25 pesos? No. ¿25. Sí. Yo se los voy a mandar, los 25. Nada más que yo... vea... se los voy a... a pedir a... a Beatriz, este... que me los preste. Esa burla incluye a toda la familia Atípica, no la tomo personal, para nada, y este... entonces mejor, no opines sobre el caso de Atípica, que lo que hacemos nosotros es algo honesto, ético, y porque queremos seguir saliendo adelante. ¿Qué contestas haciendo? Atípica ya, ¿no? Completamente, porque... seguramente no quiere romper su billetito de 200 pesos que tiene en la bolsa, ¿no? No. Pero además, mira, yo quería hacer un comentario sobre la palabra que hiciste, que usaste, que es de caridad. Yo creo que no se trata de caridad, porque cuando uno da caridad, lo da a una persona que está, pues, menos válida, o que tiene alguna restricción muy seria o muy importante, o que simplemente tiene hambre. En este caso, de lo que se trata, pues, es de mantener a un canal de televisión, a una... a... a... a una fuente de información y a una fuente de oposición, si tú quieres. Sí, efectivamente. Pero también a una fuente de opiniones y de... de sabiduría, porque todo junto, todo el colectivo que forma Atípica, pues, representa una alternativa y el mantener esa alternativa requiere un costo y ese costo... Acuérdense que Atípica fue fundado para políticos, es un programa de política, un canal de política para no políticos. Sí, así es. Y es... ese yo creo que... Entonces, todos, todos tratamos de, pues, de hacer precisamente el lenguaje, las explicaciones, etcétera, de hacerlo accesible, de hacerlo asequible a la... al gran público. Su cara de cámara, a la verdad que no tienen... no tienes perdición. No, que muy león. Carlos, a la realidad que desde la semana pasada, que fue algo lamentable, que se puse a robar por 25 pesos, diciendo que los empresarios no le dieron su apoyo. Pero es que imagínate, qué imagen te puede dar, déjate tú de la... ahora sí que del aspecto político que quieras apoyar, muy respetable que quieras apoyar, pero estar apoyando un medio, si le puedes llamar así, en el cual solamente se la pasan diciendo mentiras, pues está campeón, porque si nada más pura vas a decir puras mentiras, y dicho por él, por eso les presenté el video donde lo dice, hay que hacer propaganda contra Morena, mientras más mientas, mejor te va, porque simplemente con datos, y como les repito, algo que le sabe muchísimo, a todo el Fondo Opositorio en general, a todos en general, es que no le haya encontrado un centavo desviado, al presidente Andrés Manuel, uno solo, no le han podido demostrar, antes que me digan, ay es que hay un libro que se inventaron, ay es que ese libro, fue que lo que dijo Juan del Juan de Juan de Juan, y lo escuchó Juan de Juan de Juan, entonces, este tipo de estupideces, hay que ponernos serios, no los vamos a tomar en cuenta, cuando demuestren algo, y como lo hemos dicho siempre, y el presidente ha sido el primero, si me encuentran amigo a mi familia, túmbense y encuéntrenlo, y renúncienlo a las instancias pertinentes, que los metan al tambor si es así, pero, no le han podido demostrar nada, y créanme, créanme con buenas fuentes, muy conocidas, se han gastado lo que han querido, por tratar de encontrar algo, y no encuentran nada, porque al fin tenemos un presidente honesto, que simplemente además, le dolió a Cajasraqui, porque lo va a apoyar, si fue a Cajasrago a robar, y el presidente dice, vamos a seguir apoyando, pues ese medio, pues para que tenga algo de que comer, y ya lo vimos, que le duele muchísimo, porque curiosamente, si se ponen a investigar, los hijos de Alasraqui, curiosamente, durante el gobierno de Peña Nieto, y de Felipe Calderón, reciban contratos mensuales, bimestrales y trimestrales, de entre 2 y 3 millones de pesos, y entonces entiéndese, porque es el ardor que les genera, pero bueno, amigos y amigas, ustedes tienen la mejor opinión, me da muchísimo gusto, ver que se pongan a lloriquear, Carlos Alasraqui, y esta bola de chayoteros, porque simplemente, les queda un año, que no van a recibir nada, y 6 años más, de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a ser nuestra próxima presidenta, y se ponen 7, donde no van a recibir, un solo centavo, así que, pónganse a chambear, todos lo hemos hecho toda nuestra vida, chambear, en empresas privadas, y simplemente, parece ser que ellos, no lo saben hacer, y bueno amigos y amigas, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Vanguardia, comparten información, para que más gente se entere, esta noticia, y de favor, aponen con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere, esta información, que obviamente, de Chayoméos jamás vas a encontrar, amigos y amigas, no me queda más agradecer, por su tiempo, por su poderosísimo espacio, y nos vemos, en la próxima.